Conocí la otra neumatología, la Juanina Cuando el Señor Jesús habla del paracleto o del paráclito como quieras pronunciarlo Del Consolador como lo traduce nuestras Biblias Y habla de una relación personal Y yo no lo había visto No lo había entendido Pero ese día mis ojos fueron abiertos Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí Madrugaré a buscarte Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra A los moradores del mundo Aprenden justicia Amén Con mi alma te he deseado en la noche Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí Madrugaré a buscarte Amén Los hombres que influyeron en el pensamiento De la cristián de la cristián de la cristiandad en estos dos mil años Eran ungidos Y eran ungidos Llenos del Espíritu Y eran Gente muy preparada Teológicamente hablando Bíblicamente hablando Y con una relación profunda Con el Espíritu Santo Y nuestra historia nos deja una enseñanza La historia de este ministerio Y yo quiero compartirla Cuando alguien comienza a estudiar teología Hay una materia que se llama Neumatología Que no es otra cosa que el estudio del Espíritu Santo En la Biblia Neumatología Así que cuando alguien te hable de neumatología Ya tú sabes que está hablando Porque cuando comencé mi vida cristiana La neumatología paulina Es decir Lo que el apóstol Pablo enseña en la Escritura Acerca del Espíritu Era la enseñanza que yo recibía De quienes me instruían Conocí la otra neumatología La juanina Es decir La enseñanza Acerca del Espíritu Santo En el Evangelio de Juan Yo no lo había Visto Lo había leído Cien veces Pero no lo había visto Cuando el Señor Jesús Habla del paracleto O del paraclito Como quieras pronunciarlo Del consolador Como lo traduce Nuestras Biblias Consejero Maestro Y habla de De una relación personal De una amistad De algo que el apóstol Pablo Escribiendo a los corintios Llamas Coinonía Y yo no lo había Visto No lo había Entendido Pero ese día Mis ojos Fueron abiertos Y por primera vez Y haciendo Pastor Le hablé Directamente Al Espíritu Santo Y ese lugar Como el día del bautismo Del Espíritu Santo Yo creo Unas diez veces Más grande La gloria Pero no por un instante Toda esa noche Toda esa noche Bajo esta gloria Siendo ministrado Para mí Es como Comenzar de nuevo Para mí No fue así Y había leído La Biblia Siempre la he leído He sido fanático De esa lectura De la escritura Pero no lo había visto Así que era Comenzar de nuevo En esta relación Con el Espíritu Santo Su presencia Su realidad Allí presente Por eso leí Ese versículo De Isaías Porque esto Ardía en mi corazón Con mi alma Te he deseado En la noche Y en tanto Que me dure El Espíritu Dentro de mí Madrugaré A buscarte Esa coinonía Esa amistad Quien me enseña Tres meses después Le conté La misma historia Que les estoy contando A la iglesia Pero la gloria Cayó Sobre la iglesia Y lo que me pasó A mí Ahora Le estaba pasando A cada uno De ustedes Ahí en el servicio El quebranto El apostrado Llorando Cayendo Y comenzando Cada uno Esta amistad Con el Espíritu Santo Cuando Moisés Dice en el éxodo Al Señor Si tu presencia No va conmigo No me saques De este lugar Es muy difícil Entenderlo Entenderlo Con la razón Como alguien Que puede entrar Porque Dios Le dijo Yo envío Mi ángel Que los meta En la tierra Como les prometí Pero yo no voy Contigo Mi pané Mi pané Mi gloria Que es otro De los nombres Del Espíritu Santo No va a ir contigo Moisés dice Si tú no vas conmigo Yo no quiero ir allá Yo no lo entendía Yo no lo entendía Con la razón Porque el sueño De todo Israel Y de Moisés Era ya no más Esclavitud Una tierra propia Un sueño Maravilloso Una promesa Dada 400 años Atrás Abraham Y ahora Era la realidad Pero Moisés Dijo Si no vas conmigo No me saques De este lugar Pero ahí no Termina la historia Enviamos a nuestro hijo Juan Sebastián A la academia Al seminario bíblico Y llegó un día Diciendo En el seminario Me dijeron Uno de los profesores De los duros Duros decimos aquí Como de los Que más saben Que El Espíritu Santo Solo aparece Tres veces En el Antiguo Testamento Sentía algo Mi espíritu Quería reaccionar Rebatir Semejante Declaración Pero bueno Ellos eran Los académicos Ellos eran Los Expertos En la teología Están influenciando A los futuros ministros Del Evangelio Pero me resistí A esa declaración Y yo me decidí Por hacer un doctorado Porque un doctorado Tiene la virtud Que es una investigación En Global University Y mi investigación La que yo quería hacer Era sobre la teología bíblica Del Espíritu Santo Y el Espíritu en la historia De la humanidad Y encontré Y encontré literatura Que jamás llega A los A las librerías Que jamás llega A los púlpitos A los pastores Profesores Que sus doctorados Eran en avivamientos Que apoyaron Mi investigación Y encontré Y encontré Lo mismo Que el Espíritu Me había enseñado Que él estaba presente Desde que este mundo Se creó Cuando tú sales Y ves el cielo Estrellado Recuerda El Espíritu Santo Adornó los cielos Es el mejor decorador Cuando hizo el primer hombre Y del lodo lo hicieron Fue el soplo del Espíritu El que le dio vida Así que Adán Tuvo allí un encuentro Con el Espíritu Santo Y caminó con él Porque cuando se paseaba En el jardín Allí está involucrada La palabra Rúa Noé conoció Al Espíritu Santo ¿Cómo hubiera sido Posible reunir Todos los animales De la tierra En parejas ¿Quién se da A la cacería Del león? Vaya Zen Y al del tigre Vaya José Can No En Isaías Dice que Las fieras Del desierto Se encontrarán Con la hiena La cabra salvaje Gritará a su compañero La lechuza También Tendrá allí morada Hallará para sí reposo Allí anidará El búho Pondrá sus huevos Sacará sus Pollos Se juntarán Debajo de sus alas También Los buitres Cada uno Con su compañera Inquirir en el libro De Jehová Y leer Si faltó Alguno de ellos Ninguno Faltó Con su compañera Porque su boca Lo mandó Y lo reunió Su mismo Espíritu El Espíritu Santo Trabajó con Noé Para recoger Estos animales Son preguntas Son preguntas que tenía Que hacerme Abraham Conoció Al Espíritu En el Salmo 105 Me gusta Porque no solamente Gobernó Sobre Egipto Sino que lo puso Para un Por Señor De su casa Gobernador De todas Sus posesiones Que reprimiera Sus grandes Como él quisiera Y que a sus Anciados Reunió todo El liderazgo Les enseñara Sabiduría José Era un Maestro De la palabra De Dios Moisés Fue lleno Fue lleno Del Espíritu Enlazarse En Números 11 Dice que Él se quejó Porque la carga Del pueblo Era muy grande El Señor Le reunió 70 ancianos Y le puso El Espíritu Santo Que había puesto En él Sobre los 70 Y comenzaron A profetizar Y Moisés Digo Ojalá Dios Ponga su Espíritu Sobre todo Su pueblo Pero deseo De Moisés Que hoy se cumple Hoy el Espíritu Santo Está sobre todo Su pueblo Y puedo ir detrás En la Escritura Josué La gente se acostumbró A seguir un hombre Ungido Que era Moisés Y cuando él muere Se levanta Josué Y le dijo El pueblo Nosotros te seguimos Si Dios está contigo Como está con Moisés Dicho en otras palabras Si eres un ungido Nosotros iremos Detrás de ti Los jueces En tiempos De opresión Nadie se levantaba A librar Las batallas De Jehová A librar La batalla Por la liberación De su pueblo Hasta que el Espíritu De Dios Venía sobre uno De ellos Y entonces Todos lo seguían Porque el tiempo De los jueces Fue el tiempo De seguir A los ungidos Pero vino El tiempo De los reyes A Pero Vieron ungidos Los primeros reyes Pero luego El pueblo Ya no quería Seguir reyes Ungidos Sino que era Un pueblo rebelde Y Dios Entonces Les envía Profetas Y puedo ir A la iglesia A Juan El Bautista Simeón Ana El Señor Es llamado El Mesías El Cristo ¿Saben qué Significa eso? El ungido El ungido Hablando Del Espíritu De Dios Está Sobre Él Él es Todo lo que Tenemos Es lo único Si tu presencia No va con nosotros No nos saques De este lugar Te ruego En el nombre De Jesús Que esta congregación Ame con desesperación Tu Santo Espíritu Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida